Buenas tardes para ti, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. Lo primero que uno tiene que empezar es que, porque si no sabemos de a dónde partimos, nunca podemos llegar a unas verdaderas conclusiones. Este debate nosotros tenemos un año y medio de estar proponiendo. Esta es la que nosotros presentamos cinco veces la proposición de hacer el debate de control político a la política pública de la mujer. Pero desafortunadamente en el recinto del consejo muchos de los concejales no... ¿Compartan? No es que no compartan, sino que no asumen la responsabilidad que tiene el hecho de ser concejal lo que nosotros representamos. La mujer es la parte más importante de cualquier sociedad. Y en una sociedad que le falla a su mujer, en una sociedad que pasan casos tan espeluznantes, tan difíciles de digerir, tan complicados de aceptar para una madre, para un padre, para un familiar, como el caso de la señora Brenda Pájaro. Y vuelvo y le digo, este debate, las instituciones le fallaron a Brenda Pájaro. La policía le falló a Brenda Pájaro. La fiscalía le falló a Brenda Pájaro. Yo no sé si hubiéramos podido evitar su muerte. Pero un mes largo después fueron que vinieron a sacar o hacer las verdaderas investigaciones y fue cuando descubrieron todo lo que había detrás del asesinato de la señora Brenda Pájaro y de la persona que está judicializada o sindicada por el asesinato de Brenda Pájaro. Y era una persona que ya venía... Tenía un historial. Tenía un historial de violencia y de homicidios contra la mujer. Esa es la información que ha salido a la luz pública. Pero en una sociedad donde sucedan hechos tan atroces que no tienen ninguna aceptación como el de la niña María José Ortega. Una niña de escasos seis años. Una niña que fue violada, que fue abusada sexualmente, que fue asesinada vilmente de una manera brutal, ahogada. Después la tiraron en un arroyo y no pasa nada. O sea, es como si fuera algo de nuestra cotidianidad. Una indiferencia de esta situación. Una indiferencia total. Y eso es lo que ha demostrado este consejo. Porque cinco veces presentamos la proposición. Y ahora, y en eso sí estoy de acuerdo en el concejal Ospino, que terminando la administración, a pocos días de que se terminen las sesiones extraordinarias, entonces sí es cierto lo que él dice, que es extemporáneo, que se debió haber hecho hace rato, que era una falta de respeto contra la oficina de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero la falta de respeto de quién es. La falta de respeto es de este cabildo, que no estuvo a la altura para hacer el debate de control político. De pronto nosotros pudiéramos haber hecho mucho más de lo que se ha hecho con el tema de la política pública de la mujer. Porque la política pública de la mujer desafortunadamente es letra muerta. No pasa nada. Y el Estado y esta administración no pueden seguir en programas asistencialistas. Nosotros no podemos estar dándole a las personas el pescado del día de hoy. A las personas hay que darles las herramientas. A las personas hay que educarlas. A las personas hay que facilitarles las cosas para que ellos mismos puedan tener su día a día, para que puedan salir adelante, para que las cosas realmente sucedan. Entonces tenemos una política pública de la mujer. Eso tiene que trascender, tiene que ir mucho más allá. Nosotros tenemos que pelear, como lo prometimos desde que estábamos en campaña. Es como todo. Aquí hay prioridades para cosas que no deben ser prioritarias. Pero para las cosas que deben ser prioritarias si no hay presupuesto. Para si nosotros vimos también el debate que dimos de la política pública de discapacidad. 100 millones de pesos para más de 42 mil personas en situación de discapacidad. Lo mismo pasa con el tema de la política pública de la mujer. Tiene que haber presupuesto, tiene que tener herramientas, tiene que tener dientes para que de verdad podamos generarle esa tranquilidad a la mujer. No puede ser posible que la mujer en Barranquilla, en su primer anillo de seguridad, de tranquilidad, que es su hogar, que es su entorno familiar, es donde más está siendo vulnerada la mujer. Donde la mujer está siendo abusada psicológicamente, donde la mujer está continuamente siendo abusada sexualmente, donde la mujer está siendo maltratada, donde la mujer está siendo golpeada, donde la mujer está siendo asesinada. No es en la calle. Es en su hogar. Es en su entorno familiar. Ahí es donde yo hago la crítica a la política pública de la mujer. Ahí es donde le hago la crítica a nosotros como barranquilleros, a nuestra sociedad, qué es lo que estamos haciendo. Y tengo que insistir, nosotros como sociedad le estamos fallando y le seguimos fallando a nuestras mujeres. Barranquilla se requiere un verdadero sistema de información que permita monitorear los casos de violencia contra la mujer con base en indicadores construidos conjuntamente entre todas las instituciones oficiales. ¿Por qué? Porque medicina legal tiene unas estadísticas, la policía tiene otras estadísticas, la fiscalía tiene otras estadísticas, la secretaría de la mujer, perdón, la oficina de la mujer tiene otras estadísticas. Y si uno mira el tema de la administración con el doctor Jessy Turbay, tienen otras estadísticas. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Y ninguna concuerda. Entonces, si tú no tienes una verdadera información y si tú no sabes dónde están sucediendo los casos, a qué hora son los casos más recurrentes, cuáles son las consecuencias de por qué se sucedieron los casos, si tiene que ver con temas de drogadicción, si tiene que ver con temas de alcohol, si tiene que ver con temas de algún tipo de celebraciones, si tiene que ver con festejos, o si tiene que ver con reuniones familiares. No hay un estudio específico. No, ¿cómo puedes tú apoyar o poder uno garantizarle la tranquilidad o la seguridad a la mujer si no sabes por qué están sucediendo? Uno tiene que conocer de fondo cuál es el problema para poder darle soluciones al problema. Y eso no está pasando en Barranquilla. Si uno no tiene una georreferenciación o una caracterización y uno va y puede saber qué está sucediendo. Mire, mire, mire lo importante de esto. En los resultados que nos da la administración, habla de suroccidente, suroriente y área metropolitana. Y faltan dos localidades. Pero no habla de los casos que pudieron haber pasado o que están pasando o pasaron en Río Mar ni en Norte Centro Histórico. O es que Río Mar o Norte Centro Histórico son otra parte de la ciudad. Este informe parece más un informe asistencialista que un informe que de verdad nos esté diciendo qué está pasando con la política pública de la mujer. Empezando porque no tiene un órgano consultivo. El consejo consultivo que también debería estar, como lo exige el acuerdo, el consejo consultivo nunca se convocó. Y después lo dice la Contraloría. Entonces tenga otro consejo consultivo mientras se posesiona el consejo consultivo real. Porque si tú no mides, si tú no le haces seguimiento, entonces ¿de qué te sirve la política pública? La administración distrital no cuenta con los mecanismos de evaluación que monitoree continuamente el cumplimiento de los derechos de la mujer. Por lo tanto, si no tomamos los correctivos, la política pública es y seguirá siendo letra muerta. El debate, igual que pasó con el debate de la política pública de discapacidad, nosotros nos damos cuenta cuántos concejales habían, cuántos concejales intervenieron, cuántos concejales de verdad están preocupados por la situación. Estos son unos temas que deben ir mucho más allá de las cuatro paredes del recinto distrital del consejo de Barranquilla. Este es un tema de ciudad, este es un tema de nuestra sociedad. Todos nosotros tenemos madres, todos nosotros tenemos abuelas, todos nosotros tenemos hermanas, todos nosotros tenemos tías, todos nosotros tenemos hijas, sobrinas, nietas. Nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad barranquillera y sobre todo a la base de cualquier sociedad, que es la mujer, porque en un entorno familiar quien lleva el rol del principio de autoridad, del principio de los valores, de los principios de la ética, de la moralidad, de todo lo que encierra una sociedad, es la mujer. El entorno familiar, el amor en una casa, todo es una mujer. Y yo creo que tanto este recinto como esta administración, como nosotros como sociedad, le estamos fallando a nuestra mujer. Si nosotros no estamos en la capacidad de hacer autocríticas, porque es que a veces cuando hacemos este tipo de debates, la administración o los funcionarios lo toman como si fueran personal. Los debates políticos nunca son personales, va mucho más de eso. Nosotros hoy estamos en el consejo, mañana no estamos. Nosotros somos circunstanciales, pero la sociedad, la mujer, siempre va a estar. Y nosotros si no damos soluciones reales, ¿esto cómo lo corrige? Entonces nosotros necesitamos primero conocer cuál es el problema, qué está causando los problemas, tener estadísticas reales, con tiempos reales, saber las secuencias, las horas, cuándo están sucediendo, en qué barrio, en dónde más sucede, todo para poder uno atacar las problemáticas. El que no conoce sus problemas y sí seguirá cayendo en los mismos errores. Y no estamos protegiendo a la mujer. Esta proposición la presentamos cinco veces. Y el concejal Juan Carlos Ospino, yo te podría decir que de pronto, porque yo creo que no faltó, pero creo que las cinco veces que hicimos la proposición, la aprobó. Él conocía el cuestionario. Entonces, decir que es extemporáneo y decir que el cuestionario estaba mal formulado, pues él lo aprobó. Entonces, la autocrítica debería ser para él. Que es extemporáneo, que es tarde, en eso sí estoy de acuerdo con él. Pero es culpa de las mesas directivas de este consejo que no convocó, o de la administración que no vino antes a hacer el debate. En una ciudad, tengo que insistir, donde pasen casos como el de Brenda Pájaro o como el de María José Ortega, entre muchísimos casos más, porque también estuvo el del sobrino que mutiló a la tía porque le debía una plata y para no pagarle la plata y para quedarse con ciertos beneficios o con algunas prendas de la tía, la mató vil y cobardemente. Eso nos demuestra que tenemos unos problemas mentales muy de fondo, que esto parece que fuéramos una sociedad enferma. O sea, vuelvo y digo, esto en cualquier otra parte del mundo pasa un caso como el de la niña María José Ortega y es para que se hubiera estado toda barranquilla haciendo una manifestación. Vamos a hacer un paro porque la gente no está de acuerdo con algunas políticas sociales. Pero yo estoy de acuerdo en la protesta social y estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Pero nunca uno puede estar en acuerdo con los bandidos, con los vándalos, con cualquier tipo de manifestación violenta que daña la protesta social, que es en el fondo lo que hace ser que en la autocrítica los gobiernos se regulen y mejoren los problemas sociales. Sí, porque es que las sociedades son hechas con mayorías y entonces no puede ser que siempre una minoría o una gran minoría tome todas las decisiones. Sí, hay que respetar y garantizar los derechos de las minorías, pero también hay que garantizar los derechos de las mayorías. Y si la gente quiere trabajar y quiere ese día ir porque necesita el sustento del día a día, tenga la libertad de poder abrir su puesto de trabajo o pueda abrir su oficina o pueda hacer su trabajo cotidiano para que pueda cumplir con su rol de papá o de mamá o que pueda cumplir con sus derechos fundamentales. O sea, lo uno no evita lo otro. La protesta social, bienvenida, pero también con respeto. Y las personas que están promoviendo el paro deben de alguna manera convocar a un paro pacífico, a que los vándalos entiendan que ellos no son aceptados en ningún tipo de protesta social. Mira la consecuencia del segundo paro, de la segunda protesta. Los estudiantes salieron, se manifestaron y lograron el objetivo. No hubo una piedra, no hubo un síntoma de violencia, no hubo nada que criticar a esa protesta social que hicieron los estudiantes por lo que ellos creen que es la vulneración de sus derechos. Entonces, lo mismo tiene que quedar como reflexión de esto. En una sociedad que de verdad protege los derechos de la mujer, que de verdad protege los derechos de la familia, lo que está sucediendo, con cualquiera de estos feminicidios, homicidios, o de las cosas que están pasando en nuestro entorno, ya era para que hubieran salido a manifestarse. Y no de cualquier manera. A nosotros como sociedad nunca, si queremos corregir y queremos mejorar, nunca se nos puede olvidar a la niña María José Ortega. Porque ese es un caso que conocemos, pero son muchísimos, muchísimos más los casos, como la niña María José Ortega o como la señora Brenda Pájaro, que nunca lo sabemos, que nunca salen a la opinión pública. Imagínense lo que debe sentir la mamá de María José Ortega, o lo que debe sentir el papá de María José Ortega. Abandono total del Estado. Lo que debe sentir la mamá de Brenda Pájaro, esa pobre señora cada vez que salía a los medios de comunicación. Eso no puede suceder en una sociedad, en una ciudad como Barranquilla, que está avanzando y que está progresando. Nosotros tenemos que acordarnos que más importante que las obras, que más importante que el cemento, que más importante que el ladrillo, es la gente. Y nosotros, para poder avanzar como sociedad, tenemos que garantizar los mínimos vitales de una sociedad. Y tenemos que defender los derechos fundamentales de nuestra gente. Si no, no vamos para ningún lado.